Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, ahí tenemos el titulito, también lo tenemos en inglés, sale primeramente aquí los anuncios, man friend, stay please, seleccionamos aquí el servidor, tenemos 206 en principio, elegimos aquí el último y marcamos por aquí para comenzar, bien, ahí está cargando, vemos aquí las tres personas que tenemos a elegir, estos dos por el momento bloqueados, vamos a coger a la pequeñina esta, o pequeñín, introducimos el nombre que queramos y ahí también lo podemos poner aleatorio. Vemos cómo van atacando, ahí tenemos los personajes, el enemigo. Y a ver qué nos va apareciendo por aquí poco a poco. A ver, misiones, estamos en la pantalla principal. Seleccionamos la misión. Bien, nuestros primeros enemigos, vemos aquí el personaje y como va atacando el sol, vemos aquí mítica barrita, bueno, bolitas de fuego, su defecto, ahí seguimos de nivel. Y supongo que una vez que las bolitas de fuego se llenen, cuando sigamos las cuatro, usará su habilidad especial. Vemos que tarda bastante en cargar las cosas, también normales, en la de China, velocidad por el momento no se puede ampliar, vemos aquí, por mucho que demos, no nos hace nada. Nuevo nivel. Y cincuenta gemillas. A ver, vemos cuando aparece aquí el iconito semitransparente. Cuando está cargando algo. Ahí vamos ya a las dungeo, vamos a ir aquí a la primera batalla. Y ahí vamos. A ver, vemos que es todo completamente automático, correcto. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Bien, a por el siguiente. Vemos aquí, son 15 estrellas, con lo cual son 5 dungeos. Y por el momento están caídos todos fácilmente y prácticamente no nos hacen nada de daño. Ahí estamos, completado. Tres estrellitas. Y nuevo nivel. A ver, la amiga esta la liberamos. Veamos ahí, como dije, el iconito semitransparente, que nos indica que está cargando. También nos hay unos anuncios por ahí arriba. Y para atrás. A ver. Vemos por ahí a más gente también, vemos ahí todos posicionados, vemos dónde se encuentran. Tenemos alguna que otra cosilla que podemos reclamar. Simplemente estoy esperando aquí a que acabe de cargar. Ahí ha acabado. Venimos aquí al segundo botón, ahí tenemos la formación. Ahí ponemos a la nueva amiga. La formación. Lo dicho, hay que tener un poquito de paciencia, que va un poquito al agregado. Y aquí la subimos de nivel. Vamos ahí, bien. Pantalla principal. A ver si nos dejan reclamar algo. Bueno, está cargando, hay que esperar. Hay que esperar. Vemos como la gente se mueve de repente de golpe. Y vamos a por la siguiente batalla. Vemos ahí también, la podemos realizar hasta 99 veces. Nos consume 5 de estamina, vemos ahí que tenemos 105. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Bueno, ahora vemos como ya tenemos aquí el por dos, por uno, vamos a dejar aquí el por dos. Así lo completamos, pues, más rápidamente. Veamos ahí como son dos, hacer habilidad conjunta. Y ya está completada otra más con tres estrellitas. A ver, cargando otra vez. Vamos para allá. Vemos que esta, por ejemplo, solamente la podemos realizar diez veces. Ya que vamos a enfrentarnos al élite este. Sigue sin acercarnos mucho daño. Y eso ya está al cuerpo. Bien. Nuevo nivel. Vemos ahí, a nivel 8 desbloqueamos algo nuevo. Todavía nos falta un cachito. Y vamos ya por el boss. Vamos aquí ya por el boss. Lo vemos ahí, seguramente. Este solamente todavía menos veces la podemos hacer, la podemos hacer cinco. Y nos puede dropear piezas de ese personaje. Con lo cual deberíamos hacerla las cinco veces para sacar las cinco piezas. O por lo menos imitarlo. Seguramente no dropea y empieza por dungueon completada, sino simplemente tendrás X porcentaje de probabilidades de que te la dropee. Vemos como con ese no podemos y vienen aquí nuevos aliados. Dungueon completada. Tres estrellitas. Dudo que de paso irnos de nivel, quedamos ahí a medio nivel. Eso sí, hemos completado ya esta primera dungueon completa. Tenemos aquí para recolectar, abrir el cofrecillo. De hecho ya nos lo dan. Si quiere, si quiere, la le demos nosotros. Y vamos para la pantalla principal. Vale, está cargando. De todas formas, mientras agregamos, vemos como se mueve la gente. Entregamos misióncilla. A ver, cargando otra vez más. Seguimos pendientes de recolectar hasta que se complete el tutorial. Y nos lleva aquí a otra nueva batalla. Tenemos ahí número máximo de rondas. 20. Nivel 6. Todavía nos faltó un par de niveles para desbloquear eso. Parece que nos han dado aquí un ermita. A ver, dale vidilla. Dale vidilla. A ver, formación. El siguiente personaje a nivel 8. Por eso, vemos ahí la espadita, el huequecito de la espada. Y ahí le podemos poner la espadita que nos acaba de dar. Claro, cuando acabe de cargar, por supuesto. A ver, sí, por mucho que me indique el dedo, si esto no acaba de cargar, no podemos hacer nada. Ahí estamos. Y otra vez cargando. Lo dicho, hay que tener bastante paciencia. Con tiempo y con calma, porque... El servidor no va a las mil maravillas. También es, lo dicho, está en China. Hay que apañar. A ver. Se ha quedado ahí medio enganchado. Siguen saliendo los anuncios. Siguen saliendo todo. Ya volvemos aquí. Nuevo mapita. Vamos a por el siguiente enemigo. Vemos que, como vimos antes, las primeras dungeons las podemos realizar hasta 99 veces. También los golpeos son bastante básicos. Vemos a ver cómo van atacando. A ver. Punto ese. Ahora ya son bastante más duros. Vemos que en las dominas anteriores ya habrían caído. Aquí se están resistiendo. Y ahora vemos que tenemos una habilidad especial cuando esta barrita se llega. Y bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Ya que va, pues eso, un pelín lagueado. Y mi paciencia no es tan grande. ¡Nos vemos, chavales!